El amor es paciente, servicial y sin envidia. No quiere aparentar ni se hace lo importante. No actúa con bajeza ni busca su propio interés. So just look inside, there's an answer waiting. Because you and I, we were created. Created to love, created to love. We've got one chance to make a change In the world around us, that's falling down, falling down Because we've got one life to live So take every moment and save the day El amor no se deja llevar por la ira, Sino que olvida las ofensas y perdona Nunca se alegra de algo injusto Y siempre le agrada la verdad El amor disculpa todo, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta El amor nunca pasará Let's seize the day We've got to seize the day Let's seize the day Let's seize the day We've got to seize the day Let's 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 seize the day sustainable Porque es da la luz nos des変오면 Sonido Sonido Se Hilfe SelNow Let'sering orship ั